Saludos emperadores, pasad y poneros cómodos, os traigo hoy un juego diferente pero un juegazo, Contraband Police, un juego en el que asumirás el papel de un policía de frontera que busca proteger a su república soviética y totalitaria de toda amenaza que intente entrar por sus fronteras. Vamos a ver este juego que es un sucesor espiritual de Papers Please, ahí podéis ver al que va a ser nuestro poli, que parece que tiene un palo metido por el culo ¿verdad? Pues es un juego que me ha sorprendido mucho, muy 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 complicado, de esos que tienes que tener al dedillo todo, muy muy bien controlado lo que te entra de contrabando, pasaportes, vas a tener que vigilar contra emboscadas de partisanos anticomunistas, persecuciones en coches policiales, que vais a ver lo malísimo que soy conduciendo, os vais a reír bastante conmigo jugando este juego, pero es un juego que ha revolucionado bastante el género y está teniendo una aprobación abrumadora en Steam. Es un poco lento al principio, tienen que optimizarlo, pero os va a gustar bastante en cuanto veáis las mecánicas, si queréis adelantad un poquito el vídeo, unos minutos más, para que podáis ver la jugabilidad. Vale, pero quiero mostraros desde el principio la introducción, porque la historia está muy bien diseñada y muy bien traída, vale, pero a pesar de la advertencia que nos dan ahí, bueno, pues es un juego que está basado en, en fin, podría ser cualquier república soviética de los años 80. ¡Van por ahí! ¡Vale, capito! ¡Vamos, 36! ¡Vamos! Tampad, ¿vamos a ponerlo? ¡Ajajaja... Joder, no se vea un episodio de otra semana, pero... Si, comisario, tenemos que ir con un tubo. ¿Vale? ¿Solgad? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo te dirás? ¿Dónde vas a ir? No me vas a hacer nada más. ¿Vale? ¿Dónde vas a ir? Si, gracias. ¡Buen trabajo! Bueno, voy a la puerta para el comisario Popovdyak. ¡Ajavarito! ¡Vamos de Cali! ¡Habamos de Takaritan Skogna contra Gondra y Karikatsuka! ¡Masi! ¡Ajavarito! ¡Buen trabajo! ¡Vamos de Ciclíccero! ¡Cifraje que este oficial aumenta este último acto! ¡Ajavarito! ¡Vamos de LDS que tenemos que usar! ¡Ajavarito! ¡Suscríbete este caso en el listo de la política autónoma! ¡Vamos de LDS que la informa está en la tarde! En serio, no sé cómo cojones, me observa el comisario, no hay aquí ni una puta cámara, no sé cómo. Pero ya sabéis, las repúblicas comunistas son todas el gran hermano. Bueno, si hacemos clic en TAC, tenemos aquí el control de frontera, los que habéis jugado a Papers, Please. Si no lo habéis hecho, lo recomiendo, es un juegazo. Tenéis las normas con las que tenemos que revisar a los visitantes, como comprobar su documentación, comprobar que la documentación no esté caducada. Y si hay algún problema, bueno, pues le haremos la vida imposible a todo el que intente entrar en nuestra amada República Soviética. ¡Vamos a empezar a hacer la vida imposible! Fijaros lo mierdoso que está el puesto, que es que se cae a pedazos. Y bueno, mis empleados, aquí fijaros cómo es mi guardia de entrada. Gracias, señor. Aquí tenemos al comisario Novik, al comisario digo, al camarada Novik, joder, que como podéis ver, el muy cabrón le va a la bebida, está completamente borracho y no se ha lavado el pelo ni ha limpiado su uniforme en semana. Valiente puerco que tenemos aquí. Está todo hecho una auténtica basura en nuestro puesto de frontera. Basura por todos lados, gasolina tirada por en medio y sobre todo vodka. Mucho, mucho vodka. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro periódico oficial. Como podéis ver, estoy sustituyendo a un policorrupto llamado Nikolás Rosnikov, antiguo comandante del puesto fronterizo, al que lo intentaron sobornar. Bueno, que se dejó sobornar, vamos, yo lo estoy sustituyendo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todo el que entra aquí, pues, entre legalmente. Joder, fiaro, todo esto lo ha dejado aquí el puerco este del alcohol, fiaro, que es que habría que hacerle un test de alcoholemia, ¿no? No va, no puede dar dos pasos seguidos, el coleguita. Bueno, vamos a abrir la barrera y dejemos entrar a nuestra primera víctima, digo, visitante. A ver, papeles. A ver, a ver, tú, un quipiojoso, dame los papeles. Es decir, esto se puede hacer visualmente, pero si quieres ir más rápido, puedes hacer una comprobación, pero tu nivel de percepción va a bajar, ¿vale? Es decir, tu personaje se va a ir cansando. Mierda, mamre, haz control y documento. Tenemos aquí un informe de inspección en el que tenemos que indicar que está mal en su pasaporte y para denegarle o aceptar la entrada. En esta ocasión vemos que el nombre está bien, Jeff Zay Popovich. El número de pasaporte es también correcto, se corresponde. Es válido, quedaron las fechas, 16 de abril. Es válido, vamos, lo tienes que renovar, pichita. Y el pasaporte hasta el 29 de mayo. Así que en principio es correcto. Y fijaros en sus fotitos, ¿vale? Si estuviera pasando la ITV, desde luego no te dejaba pasar. Pero como estamos viendo un pasaporte, vamos a dejarte entrar. Pórtate bien y no tomes drogas, cabrón. Venga, para adelante. Hacemos clic aquí, pues podemos ver lo que estaba bien. ¿Veis? Entonces, si era contrabandista, pues podemos indicar qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. ¿Veis? Ahora aquí me dice lo que he hecho. Entonces, si lo hago perfecto, me van a dar más dinero. Joder, en dólares. Coño, qué costado de comunista, ¿eh? Tenía que ser rublos. Venga, pasamos. Siguiente. Bueno, este tiene el coche más pequeñito, pero un poquito más decente. Pero no os fiéis de la apariencia de los veis. Hay un coche más pequeño, ¿no? No, pero ya está. Lo que está bien, es una parte más grande del coche más pequeño. Con menos no me dan un coche más pequeño y así como si los vengan. No, sí. No, no te doy nada. Aquí ya hay un fallo, ¿veis? No coincide el nombre con el permiso de entrada. Aquí hay una discrepancia. Entonces, esto se nos marca aquí. Luego, este tipo, a ver, está válido. El número de pasaporte es 06. El pasaporte está bien. El pasaporte es caducado. O sea, me quiere entrar con un puñetero pasaporte caducado, ¿no? ¡Joder! ¡Ole tu huevo, tío! ¡Vamos! Me la querías colar, ¿verdad? Me la querías colar. Pues no, no me la vas a colar. A ver. ¡Lárgate y no vuelvas por aquí! ¡Vamos, Tainara! ¡O te cozo a tiro! ¡Venga, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No queremos escoria en nuestra república soviética! ¡A ver! ¡Siguiente! ¡Venga, tío! ¡Que no tenemos todo el día! ¡Que vas pisando huevos! ¡Hasta hecho! ¡Venga! ¡Hasta matura! ¡Va a moverte el careto! Vale, parece que... ¡Desponde es faritoniste! ¡Faritoniste! ¡Fecha de expiración! ¡Está bien! ¡Válido hasta septiembre! ¡Motivo de entrada a turismo! ¡Pasaporte! ¡Correcto! ¡El pasaporte está todo correcto! ¡Vale! ¡Faritoniste! ¡Yo es que compruebo un montón! ¡Porque es que te la intentan colar! ¡De mil y unas maneras! ¡Vale! ¡Está correcto! ¡Te vamos a dejar pasar! ¡Además por lo menos! ¡Tiene mejor pinta que los otros! ¡Pórtate bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora tenemos una camioneta! ¡Vamos a ver de la camioneta! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Papeles! ¡Vale! ¡Ahora tenemos que irnos! ¡Si me dices eso no va a estar bien! ¡Seguro! ¡Vamos a ver! ¡Caretto! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Cariimboscur! ¡Eh! ¡Aquí ya hay un fallo! ¡Ve! ¡Discrepancia en el nombre! ¡Fuera! ¡Número de pasaporte! ¡00C! ¡5UP! ¡Eh! ¡Número de pasaporte incorrecto! ¡Pasaporte falso! ¡Bastardo! ¡Fecha de expiración! ¡Está correcta! ¡Válido hasta el 20 de mayo! ¡Pues tú no entras! ¡Pichita! ¡Tú no entras! ¡Así que! ¡Y tienes suerte de que no te detenca! ¡Todavía no puedo revisar si tiene contrabando! ¡Pero! ¡Eh! ¡Tenemos que rechazar la entrada de un potencial peligro para... ¡Nuestra querida república socialista! ¡Así que venga! ¡Fuera de aquí! ¡Y no vuelvas! ¡Esta querida república! ¡Te da la luz de los demás! ¡Tú no entras! ¡Lasas cuentas! ¡Suscríbete! ¡Parece que no se puede esc snake! ¡Suscríbete! ¡Para que salga en su estado! ¡Ahhh! Porque el apartamento es esa camionera, esa autocaravana de mierda va a ser mi apartamento Os voy a enseñar un poquito la oficina, ¿no? Aquí tenemos, joder, un teléfono, nuestro teléfono, nuestro centro de mando, nuestro ventilador y la computadora Pero vamos, la computadora desde luego con la mierda de puestos de vigilancia de Sentona El vodka que ha dejado el puto del borracho este y también paquetes de cigarrillos Y aquí tenemos a nuestro secretario general, Igor Akarov, que parece Borat de mayor Vamos a ver, aquí en este almacén de mierda tendremos la mercancía ilegal que incautemos En la sala de custodia meteremos a los criminales que intenten meternos mierda, ¿no? Como droga o artículos de contrabando, como el tabaco, por ejemplo Y luego vamos a tener una serie... El mundo no está limitado a solo esto El mundo es bastante grande, ¿vale? Y todo esto lo podremos recorrer en coche y a pie Es un entorno montañoso y bastante complicado Y como podéis apreciar, cuando acaba el día tienes que ir a descansar Este es mi maravilloso apartamento de mierda, ¿vale? Que su anterior dueño, el muy capullo, no fregaba ni los platos, ¿vale? Me ha dejado aquí regalitos Joder, descansar aquí, yo no sé cómo estoy... Yo no podría dormir en esta mierda, joder No podría dormir en esta mierda Bueno, descansemos y pasemos al próximo día Joder, desde luego, menudo castigo Tienes que gestionar la economía de tu puesto de vigilancia Porque la propiedad, aunque esté hecha una basura Te cuesta un dinero mantenimiento Y, por supuesto, pagarle a tus inútiles empleados Que de poco te van a servir, por lo menos hasta lo que he jugado Bueno, llega un nuevo día en nuestra gloriosa República Socialista de Ascaria Hola, soy Jury Petrov Su madre, comisaria de CIO Y, por lo menos, voy a la comisaria de tu entrenamiento Justo tiempo Queremos lograr la actividad de los agresores de los agresores Lógicamente, nuestros comentarios, ¿vale? La comisaria de Lía Maduro Y, por lo menos, me enviaré las informaciones Y, por lo menos, pongamos la lista de las informaciones Y, por lo menos, vamos a la lista de las informaciones Bueno, aquí tenemos dos potenciales contrabandistas El contrabandista 1 Tenemos un número de registro CCE Puede ser la matrícula, puede ser el pasaporte Nos va a intentar meter mierda Y el contrabandista número 2 Tiene una edad aproximada de 45 años Tenemos aquí un tal Oberankov Que es el contrabandista Que nos quiere meter mierda en nuestra gloriosa república soviética Así que tenemos que andarnos con cuidado A ver ¡Ajá! ¡Pero ya está! 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 O sea, que este es el sospechoso Pues venga Salga usted del vehículo caballero Y lávese la camisa mejor Claro, si le doy una vez a la F Es una linterna normal Pero si le doy dos veces Linterna ultravioleta Linterna ultravioleta Y donde veis la serpiente Aquí tiene contrabando Aquí hay cosas Y su comisario ¿No me deja cortarle los huevos al cabrón este? ¡Qué pena! Venga, vamos a ver Nos metemos en el coche Cada coche tiene una parte Entonces pues vamos a reventárselo Le reventamos la pistería Y aquí que tenemos ¡Hostia, coca! La veis, ¿no? El tío la metío entre el motor ¡Otrixo! ¡Vosotros este atman! Bienvenido, el contrabando es muy divertido. Tu policía es la madre de tu patrón. Tenía mucho más miedo. Espera, a ver si tengo... porque es que hay más herramientas. No, todavía no me las han dado. Es que había más contrabando por aquí. Vamos a ver si tiene... lo que es el asiento del conductor. No, aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Parece que no tiene más miedo el caballero. Bueno, pues tú estás arrestado. No hay nada. Te espera el Gulab, muchacho. Sí, más adelante veréis que los tendremos que trasladar al campo de trabajo. Van a ser trasladados a un increíble campo de trabajo. Así que, como podéis ver, no les espera un buen destino. Veis, aquí metemos toda la cocaína, toda la mercancía ilegal y queda incautada. Y MAKIMOV es este de aquí, que es uno de los poquitos competentes que hay. Tiene la misión de despejar la zona. Entonces le vamos a pedir que nos quite la ropa. Vale, es decir, es que hay múltiples puntos de contrabando dentro de los coches. Ahora vais a ver dónde pueden esconder todo lo que intentan traer. Ah, que me queda algo por coger. Hostia, ¿en serio? Joder, parezco ahora un campesino cabreado más que un policía. Venga, vamos a dejar pasar al siguiente. El siguiente es un camión y esto puede tener de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando te dice así es que este es un contrabandista. Claro, el careto ya no se corresponde. ¿Veis? Aquí hay una discrepancia. Eh, 11 de mayo... Adalot y Sik, Adalek y Sik. O sea, hay discrepancia. En el rostro... Y en nombre y apellido. Este tipo es sospechoso. El pasaporte, el número de pasaporte está correcto. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Eh... Ah, la edad. Tiene 46 años. Nació en el 39. Cuarenta... Sí, tiene más de cuarenta años. Puede ser sospechoso. Vamos a pedirle que salga de aquí. No me fío, así que vamos a reventarle el vehículo. No me fío de este tío, puede tener de todo menos bonito. Así que vamos a revisar, en primer lugar, neumáticos. ¡Túrbate! Daños en el vehículo, si lo hago sin... no, parece que no tiene nada. Si le he hecho daños y no hay nada, es que este tipo me va a quitar dinero. Venga, vuelve a tu vehículo, tío. Pero sí te voy a rechazar la entrada. Entrada, denegada. Entrada, denegada. ¡Para esto, chica! Cárgate, que si no te corto los huevos. Simula muy bien los daños. Ya te le he dejado la puerta abierta. Ja, ja, ja. Le he dejado la puerta abierta de atrás. Ja, ja, ja. Fuera de aquí. Pero me han dado menos dinero porque le he hecho daños al vehículo del coleguita. Hay que detectar la serpiente antes de meterle mano al coche. Vale, vamos a ver. A ver este tipo. Snegodaynar. ¡Buenos días! Por lo menos este es educado. ¡Admatura! ¡Documentación! Vamos a ver. ¡Caretos! Vale. ¡Kumar era LIEP! ¡Kumar era LIEP! ¡Kumar era LIEP! Pasaporte de... Válido ASA. La décima de abril. Pasaporte aparentemente es correcto. Aparentemente, pero nada es lo que parece. Ah, la edad. Vamos a ver. El 48. No tiene ni cuarenta años. De todas maneras, vamos a pedirle que salga del vehículo. No nos fiamos de nada. ¿Qué tal? ¡Esta duración! ¡Nos veis! No parece que está volviendo nada. Bueno. ¡Vuelve! Vale. Vamos a ver. Bueno. A ver si acierto. Vale. Puedes pasar. Vale. Cierro la puerta. Venga. A ver si no me he equivocado. Sí. Era válido. Bien. ¿Veis? Aquí en los resúmenes. Estupendo. Este no estaba ocultando nada. Y este último pues va a ser nuestro contrabandista. Es que había dos contrabandistas. Pues así va a ser este último. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Solek! ¡Atrich! ¡Acrobrotai! ¡Ya veremos! Matei Kravchenko. Pasaporte. Correcto. Validez. Correcto. Vale. Pero tú tienes más de cuarenta tacos. ¡Ah! Tiene cuarenta y seis años. Y aquí ponía cuarenta y cinco. Vale. O sea. Un año de diferencia no es nada. Tú. Vas a salir del vehículo ya. Te quiero fuera ya. Tú eres el contrabandista. Vale. Vamos a ver. Y yo. Corta los huevos. Ya, 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 ya. Eso dicen todos. Joder, ¿en serio, tío? En el maletero? En el maletero sin ocultarlo? ¡Ah! No me intento sobornar. No me intento sobornar. Vamos a reventar. Disturba duras. A ver. No, este no se rompe. No, este no se rompe. Es que hay camiones en los que sí salen. Vamos a ver. Eh... Largo aquí. Aquí no hay nada. Vale. Vamos ahora a cortarle los neumáticos. Aquí no hay nada. Lo malo es que los instrumentos tienen una altura de habilidad. Aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí está. En el neumático. Tenían el neumático metido. Vale. Vamos a ver. Maletero. No, aquí no tiene nada. Y deja de quejarte que te corto la cabeza. Vale. Joder. Se está desgastando, pero lo ves, tío. A ver, el cuchillo. Tío, maldete. Nada. Nada. A ver. Guantera. No, aquí no parece que haya nada. Bueno, ya le hemos cogido tres drogas. Tenía una en el maletero y otra aquí. Así que tú estás arrestado, amiguito. Ataio. Ataio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!